Jueves de la segunda semana de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 31 al 36 El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra permanece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diálogo de Jesús con Nicodemo se convierte en un discurso en el que Jesús se manifiesta. En el pasaje de hoy Jesús dice que viene del cielo y que por eso habla de las cosas del cielo donde está Dios. A diferencia de nosotros los judíos o los paganos, que somos de la tierra y hablamos de las cosas de la tierra, Jesús ha venido del cielo, es el que viene de Dios, del Padre, de lo alto. Es el enviado de Dios y está encima de todo. Él ha abandonado su gloria, sus privilegios, sus poderes, su autoridad y se ve equiparando a lo terreno, a lo de abajo, lo mortal. Él nos trae sus palabras que son la verdadera sabiduría y las que dan sentido a la vida. Son la mejor prueba del amor que Dios tiene a su Hijo y a nosotros. Pero se vio rechazado, no aceptaron su testimonio. Se trata de la obra salvadora de Jesús. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. No es solamente una vida más allá de la muerte, es una vida ya desde aquí y ahora, en plenitud, fundada en el amor paternal de Dios y en la fraternidad cristiana. El que acepta a Jesús y su palabra, es el que acierta, tendrá la vida eterna que Dios le está ofreciendo a través de su Hijo. El que no la quiera aceptar, él mismo se excluye de la vida. Este abismo que se va creciendo entre fe y vida, entre creer y obedecer, es la que hace que la resurrección de Cristo no se manifieste con fuerza en muchas comunidades. Esto nos llena de alegría a la vez de compromiso. Es esencial de creer, pero esto es un don de Dios. Pero obedecer es una respuesta libre de nuestra voluntad a la fe en el resucitado. Probémosle que realmente creemos en su resurrección y en él mismo, llevando una vida conforme al Evangelio. Si tenemos la posibilidad y la opción de una Eucaristía diaria, ella nos da la mejor ocasión de acudir a la escucha de Jesús, de escuchar su palabra, de dejarnos iluminar continuamente por los criterios de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.